No Levels, el grupo que busca la carrera presidencial de Joe Manchin, elegirá candidato en abril. Última hora Estados Unidos de América. Amigos, No Levels es un grupo político que asegura luchar contra los extremos. La opacidad de No Levels también ha provocado cuestionamientos. El grupo está registrado como una asociación sin ánimo de lucro que no revela la identidad de sus donantes, lo que ha despertado dudas sobre sus intenciones de cara a las elecciones. Con el consenso y la unidad como bandera, trabajan con políticos de todo el país para encontrar soluciones de sentido común y de tinte bipartidista a los problemas de la gente. Para concretar esta visión, están buscando impulsar una fuerte candidatura presidencial ajena a los partidos tradicionales, encabezada por una figura moderada capaz de competir en los 50 estados. Según informaron en las últimas horas, esa figura será seleccionada en abril. Recordemos, que Joe Lieberman, es senador y nominado a la vicepresidencia en el 2000 acompañando a Al Gore, es el presidente fundador de la organización. En diálogo con Fox News, reveló que ya fecharon la convención y la designación del candidato, ya hemos programado una convención bipartidista. Piénsalo. Nunca hemos visto eso en la historia reciente. Una convención bipartidista de nominaciones para Dallas, Texas, en abril del próximo año, indicó. A su vez, aclaró que la prioridad de No Levels es poder competir con su candidato en todos los estados. En este momento, nos concentramos primero en lo que es más importante, entrar en la boleta electoral con una tercera línea en los 50 estados que luego ofreceremos y daremos a una fórmula de unidad bipartidista, sumó. Sin embargo amigos, aseguró que todo esto se concretará siempre y cuando entiendan que tienen probabilidades reales de ganar. Nuestro plan es presentarnos solos y creemos que tenemos posibilidades de ganar de manera realista. Y mire, acabamos de finalizar una encuesta entre 10.000 votantes en los 8 estados en disputa. Y les damos a elegir entre Trump, Biden y una tercera opción independiente moderada, y el 63% dice que están abiertos a una tercera opción independiente y moderada, añadió. Patriotas, los demócratas no están nada contentos con esta idea, dado que encuestas recientes proyectaron que el tercer candidato moderado beneficiaría al eventual nominado republicano, o al menos esto es lo que se reflejó en los estados clave. Este momento exige que tanto los líderes como los ciudadanos estadounidenses declaren que están libres de la ira y la división que están arruinando nuestra política y, lo más importante, nuestro país. Un frente unido, expresan en su sitio web. Ahí es precisamente donde entra la figura de Joe Manchin. No es secreto que el grupo ve con muy buenos ojos que el senador de Virginia Occidental sea el abanderado del proyecto. El demócrata incluso participó en eventos organizados por el grupo y se espera que tome su decisión final en diciembre. De acuerdo con el sondeo interno que realizaron en Arizona, Trump estaría cuatro puntos por encima de Biden en un mano a mano, pero con otro nombre fuerte en el cuarto oscuro la diferencia se extendería a 10 puntos. En efecto, este es el estado en el que mejor le iría al potencial candidato de no levels, que rozaría el 29% de intención de voto. Por otro lado, el escenario en Georgia y Carolina del Norte es idéntico, con una diferencia en el mano a mano de 4 y 8, respectivamente. Esto se extiende a 9 y 8 con la incorporación de candidatos independientes, que bajarían al 19%. Pensilvania, un estado crucial para las aspiraciones republicanas de regresar a la Casa Blanca, presenta un efecto similar. En este estado, Trump obtendría el 43%, Biden el 38% y el tercer candidato el 19%. Eliminar esta opción daría como resultado un empate entre demócratas y republicanos al 50%. En Nevada, donde las encuestas sobreestimaron el apoyo al partido republicano en las dos últimas elecciones presidenciales, el actual presidente tendría mejores cifras, pero Biden aún se impondría con un 51% frente al 49% de Trump. La presencia de un candidato independiente podría complicar las cosas, llevando a un escenario de paridad entre los dos principales contendientes. Finalmente, Wisconsin es un estado clave que se decidió por solo un 0,4% en 2020. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que Joe Manchin tiene posibilidades de llegar a la Casa Blanca? ¿Te gustaría ver más contenido como este? Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades políticas. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Dios los bendiga.